Docentes pensionados a su jubilación protestaron pacíficamente desde las 8 de la mañana en Choluteca con una toma de la carretera salida Tegucigalpa a la altura de Gasolinera Puma exigiendo sus derechos con sus beneficios completos según lo expresa el licenciado Olman Osorio. Si aquí nadie está dirigiendo la actividad, quiero decirle que somos maestros jubilados, pensionados que fuimos contratados con la ley de 1980 y hoy nos están quitando nuestros derechos que son las 60 rentas que no es justo pues, entonces es la protesta que se está haciendo a nivel nacional hoy hay tomas de direcciones departamentales de educación en todo el país hay un plantón en casa de gobierno y hay una serie de actividades y esto va a continuar porque no es justo que es mi dinero, es el dinero que yo aporté durante 38 años es el dinero que aportó la profesora de tierra adentro, el maestro de tierra adentro entonces no nos pueden quitar estos derechos de las 60 rentas. Ahora bien, ¿cuánto tiempo tiene planificado estar aquí hasta que haya respuesta o qué? Mire, como aquí no hay ningún dirigente que decida, eso lo van a decir las profesoras recuerden que hay maestras enfermas que les hace daño el sol, que les duelen los huesos entonces ellos van a decidir hasta qué horas, pero tengo entendido que no menos de las 11 según lo que he escuchado de los compañeros y compañeras maestras. Otros docentes pensionados manifestaron su inconformidad exigiendo al gobierno y a los políticos congresistas ser conscientes del daño que hacen al magisterio. Así es, así es, imprema es de los maestros, imprema está beneficiando a mayores, imagínense a los bancos, a Palmerola y los maestros que somos los dueños nos están prestando con un montón de intereses y más, más, estamos pidiendo lo de nosotros, estamos pidiendo lo de nosotros, las 60 rentas que no nos quieren incluir a los que nos jubilamos ahorita con la ley de los 1.012 para acá nos están excluyendo de las 60 rentas, que es dinero nuestro, que ya lo tenemos ahorrado que no estamos pidiendo, no estamos pidiendo, estamos exigiendo nuestro dinero. Claro, les conviene a los maestros activos también porque si nosotros logramos el objetivo ellos también lo van a lograr porque ya la ley queda abierta para todo el magisterio que venga jubilándose o pensionándose, como ellos dicen. Este es un derecho que se lo han ganado a pulso después de que ustedes invirtieron poco a poco durante su larga carrera. Es un derecho que tenemos todos los maestros, imprema es de nosotros, imprema no nos quiere dar los beneficios que nos corresponden. Mientras la policía presionaba, los manifestantes que durante un par de horas obstaculizaron el libre tráfico vehicular para hacerse escuchar por el gobierno esperan que esta manifestación tenga el efecto deseado, que es el respeto a sus derechos ganado en los años 80. Pues esperamos que sí, porque todos sabemos, somos respetuosos de la ley y no hemos querido hacer este paro si no es porque se nos escuche. Todos saben que si no es de esta forma, no se nos puede escuchar nuestro sentimiento y nuestro pensar. Todos ustedes saben que hoy lo que estamos exigiendo es que se nos pague la 60 renta a todos los pensionados que nos hemos jubilado, que fuimos contratados desde el 80. Nosotros merecemos que se nos incluyan, porque la ley no es retroactiva. La ley tiene que tener vigencia desde que se nos contrata hasta que se nos termina nuestro contrato. Por lo tanto, hoy estamos exigiendo que se nos incluyan y se nos paguen la 60 renta que todos hemos tenido derecho al momento de que hemos sido contratados. Estamos haciendo conciencia a los dirigentes, a doña Xiomara, a Imprema, que no venimos a pedir dinero, venimos a pedir nuestro derecho de muchos años que nos han quitado, nos están lacerando a nuestra familia, porque es lo único que nosotros tenemos para poderles dejar a nuestra familia. ¿Cuál es su nombre, profe? Mi nombre es Ruth Mari Flores de Medina, soy maestra de 60 años que ya no debería de estar pidiendo un derecho que debo de tenernos. Se nos está lacerando, se nos está irrespetando. Y cómo podemos decir que estamos hablando de inclusión, mientras a nosotros se nos está excluyendo de un derecho que lo merecemos, bien ganados en las aulas de clase. Con todo y todo, con achaques y dolores y enfermedades, al menos dos horas estuvieron manifestándose, bajo la inclemencia del sol, los maestros pensionados a su jubilación, esperando tener una respuesta positiva a sus exigencias, ya que sus derechos y beneficios no son negociables, por lo que seguirán manifestándose en caso de no ser escuchados por el gobierno, a menos que les dejen sus beneficios completos adquiridos en los años 80. Informo para Metro TV Noticias y la 107.5 Radioilusión, Buscas Álvarez.